Muy bien, muy bien, bueno pues vamos con otro tema, otro tema para todos ustedes Buen provecho, saludcita, saludcita, vamonos, gracias y voy a irse Buen provecho, saludcita, 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 saludc No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.